Oye, gyal, oye, gyal, óyeme, hossi Este es Camaleón, el que canto era pa' ti Así, es que canto yo, mi rock and pop Muevete, mami, cuando esto baile Hago que todo te quede Suelta su punani, óyeme, no, darling Camaleón aquí, listo para vivir y vivir y casi más Dando tiros a mi agua con sequita No puedes soportar la presión máxima Todo es guay, guay, rumores distrañados Música basada y con cualidad Guay, fumando las cacay, me mantengo fly high Digo aquí la vista, un mi beba for life No try to bite y die Hark or five, eso que hay Mala mercy, oye, gyal, oye, gyal, óyeme, hossi Este es Camaleón, el que canto era pa' ti Así, es que canto yo, mi rock and pop Muevete, mami, cuando esto baile Hago que todo te quede Suelta su punani, óyeme, no, darling Camaleón aquí, hossi Yo sé su destello, este tendem Tú lo estás de di pa' esto Muchos sexy se encuentran molestos Se queda como Camaleón, me meto otra vez Para todas guiarle especialmente Quiero dedicar a todos los mayatés Mala mercy, oye, nidje, cefano con Camaleón aquí Ellos quieren y le ponemos fin Para la hot drugs usó mi técnica Oye Wisin y se ven un feliz No se ven a atacar con la técnica letal Pero no saben que tienen un problema A ti man ahora pide war 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 No tengo piedad hacia tu persona Cuidarle man Oye kai, oye kai, oye me haki Este es caballón el que canto la party Así es que canto yo mi rag a bopin rock Muevete mami cuando esta baile Hago que toda el que ha de suerte es un cuna Casi es caballon el que ha de suerte es un cuna